hola a todos qué tal bueno me veis aquí rodeada de florecitas corazones y bueno hoy quería llevo mucho tiempo grabé hace hace yo creo que un año por ahí un tutorial de esto pero lo he perdido porque al final no lo no lo edité no lo puse y hoy quería enseñaros adornos pues para nuestras labores yo antes hacía muchísimos monederos de boquilla y bueno pues les ponía adornitos que me compré unas plantillas que nos enseñaré de clover y la verdad que digo pues a lo mejor de alguna le puede interesar y mirar pues os voy a ir enseñando las plantillas que yo tengo y luego si queréis hacemos una de ellas pues para que veáis mirar una de ellas es para hacer esta flor vale esta vida mide 3 centímetros y medio lo pone aquí y bueno yo le he puesto aquí 6 x 6 porque es el cuadrado que necesito para ir haciendo los pétalos estaba con pétalos luego se le puede poner pues un botón 1 unas perlitas eso ya lo que lo que vosotras queráis y serían bueno hecha ahora mismo sólo tengo esta vale sería esta que está le he puesto ahí tres perlitas y pues en los monederos en un bolso pues la verdad que queda queda muy chula esperar le voy a dar un poquito más de claridad a esto vale pues queda queda muy chulas vale no tengo más hechas porque bueno yo tengo aquí una caja donde voy guardando pues adornitos pues mirar tengo esto pues para aplicación tengo estos de ganchillo cositas que les hacía mis hijas y bueno pues los tengo aquí guardaditos pues pues para poder usarlos para adornos y bueno estas plantillas yo las cogí hace muchísimo en una página se llama manos maravillosas y entonces bueno yo os puedo si encuentro los enlaces de amazon y os gustan yo os lo pongo y está concretamente ayer esperar que la guarde aquí es esto es esta plantilla donde se abre se mete aquí el trocito de tela se cierra y por las hendiduras que tiene se va cosiendo se va cosiendo y se va formando pues cada uno de los pétalos vale bueno pues está esta esta es una por aquí otra que tengo es el típico yo yo que esto se puede hacer sin plantilla perfectamente vale y este es de bueno pone talla talla pequeña y bueno ya os digo que se pueden hacer cuando yo los compré estaban sobre los seis euros estas plantillas y es es el típico no es el típico yo yo pero de corazón con forma de corazón este yo no sé yo he hecho yo yo sin plantilla pero de los redonditos y la plantilla es ésta se mete aquí el trozo de tela se cierra se va cosiendo por las hendiduras luego lo quitas el trozo de tela tiras del hilo y la verdad que es súper sencillo si queréis hacemos luego un corazón y está pues bueno yo me puse estos orientativo pues un cuadrado de 9 por 9 y son estos chiquititos que yo a estos suelo ponerles pues un botón un brillantito una perlita yo sé hay muchísimas cosas de estos tengo muchos porque es que me encantan para los bolsos estos de paja que se llevan tanto ahora poner muchos así juntitos veis tengo un montón de corazoncitos y quedan monísimos estos están sin poner el botón ni nada porque bueno tampoco sabía para lo que los iba a usar y de vez en cuando pues me gusta tener unos cuantos hechos pues estos por aquí y este es el corazón luego también tengo estos dos cambiaron de bolsa que son los yo yo redondos vale este es el de cuatro centímetros y medio terminado y este creo que es de 3 lo pone por aquí de 3 de 3 centímetros y bueno esto es esto es lo mismo sacamos ponemos aquí la tela lo vamos a un lado de mostración empujamos cosemos por aquí vale por donde están las hendiduras y se hace esto a mano no se tarda nada a mano me refiero sin plantilla pero bueno a mí tuve una época que tenía que hacer muchos y así los hacía súper rápidos y no tenía que hacer el círculo ni nada cortaba un cuadrado y ya está y aquí tengo del grande del de cuatro centímetros y medio y tengo del pequeñito veis y estos también se puede poner un botoncito se pueden poner así solos pero quedan monísimos así haciendo como un circulito unos cuantos puestos en nuestras bolsas de proyectos en un neceser en un montón de cositas pues aquí tenemos los yoyos y esta que tengo también que parece gigante que es para hacer mirar esto está bien hecho el bolso entero con con yoyos veis ahí y bueno vienen las instrucciones súper claras en español en un montón de idiomas pues es esta flor un poquitín más grande y también pues mirar veis para adornar bolsitos cestas la cesta que hicimos el otro día con unas florecitas de estas y esto quedaría veis esta cesta que está aquí pues si en vez del botón ponemos esto queda divino con un botón o el botón haberlo puesto encima también o por aquí en un lateral ponerle una florecita quedan buenísimas la verdad y esta es la para hacer la flor la plantilla que si tenéis interés a ver yo os enseño yo las que yo tengo hay muchísimas más pero bueno que si tenéis interés en que os haga un tutorial de alguno de las que tengo yo voy a hacer ahora un corazón para que veáis cómo es más o menos el sistema pero qué que está por ejemplo es un sistema diferente al de los pétalos que va de uno en uno y bueno eso ya es meterse cotillear y bueno esta la dejo por aquí voy a retirar las ahora y esto se me va a perder tengo que poner otra bolsita para meterlas y bueno pues vamos a hacer un corazoncito las instrucciones vienen súper claras pero bueno yo os lo voy a explicar así sin instrucciones vale y vamos a ver mirad yo igual que en esta caja tengo ya hechas guardadas en esta de aquí tengo cuadrados de retales que me van sobrando y yo voy cortando cuadrados sé que de los los más chiquititos son para los pétalos luego los otros más grandes para por para diferentes cosas tengo aquí estos cuando hice cosas así de estos son así como tipo otoñales y la verdad que así de primavera no tengo ninguno cortado tengo de navidad tengo un montón tengo un montón voy a recortar con vosotras un cuadrado de lo que me hace falta de nueve por nueve porque ahora mismo no lo sé de qué son bueno a mí para esta ocasión me son súper prácticas la una tabla de corte esta es de clover no es promoción ni colaboración de clover ni nada es que a mí la marca clover pues me encanta y tengo muchas cosas de clover y bueno pues tengo tengo reglas cuadradas de varios tamaños aunque teniendo una grande tienes todos los tamaños pero bueno a mí pues con el paso del tiempo me ha gustado tener de varias y yo voy a usar esta que es de 10 x 10 que bueno voy a desperdiciar un centímetro porque con 9 x 9 es suficiente pero bueno tampoco nos vamos a poner tiquit miquit no pero aquí voy a coger esta tela bueno este lo puedo dejar para uno de 6 con 6 ese trozo y aquí voy a coger el cuta chiquitito que también tengo de clover que este ahora le uso muchísimo muchísimo y esto es tan sencillo en la otra que tengo giratoria otra tabla se gira y ya está pero bueno esto tampoco hemos tardado tanto en girarlo es que corta como mantequilla de verdad y bueno pues ya tenemos el cuadrado cortado esto lo quitamos esto ya no nos hace falta vale y bueno pues con este cuadrito sería tan sencillo sería tan sencillo como esta parte vale que tiene así la hendidura con el corazón ponemos el derecho que se vea por el corazón vale ponemos así y ponemos encima pillando la tela hasta que suene claro vale veis por aquí está el derecho y aquí y ahora se recorta pues a 0,3 0,5 milímetros vale yo tengo estas tijeras maravillosas más o menos no tenéis que no seáis tacañas pero tampoco dejéis uno y en este caso como aquí está el vértice del corazón ahí llegamos esperar corto y ahí llegamos hasta el final vale o un corte que ya os digo yo estoy enseñando este del corazón pero que los redondos son más sencillos todavía porque es todo en círculo e ir cosiendo por las señales no tiene más pero eso os lo explica muy bien en las instrucciones yo solo quería que me vierais a hacer uno vale y ahora una vez que lo tenemos así tenemos que ir cosiendo por estas hendiduras que tiene no sé si se ven bien ahí vale pero justo no entre hendidura y hendidura porque si no luego no podemos quitar el plástico sino una puntada cada hendidura es una puntada vale entonces voy a ver si sale bien en la cámara a ver tengo aguja enhebrada vale yo lo hago con hilo doble porque como luego hay que tirar prefiero hacerlo con hilo doble y se hace y se hace se empieza la esquina esta de aquí abajo se hace como un plieguecito y se deja así así se deja no sé si se está viendo es que no me gusta me gusta trabajar con la cámara delantera pero luego no no enfoca igual vale metemos el nudo tiene que quedar por la parte fea como dijéramos entonces metemos por la primera hendidura veis por la primera hendidura tiramos hasta que top se quede enganchado el nudo y hacemos la primera puntada así vale ya tenemos ahí una puntada pues ahora es seguir por las hendiduras veis segunda hendidura y sacamos siempre teniendo en cuenta que vaya pillando el trocito este de dobladillo que quede pillado vale y tiramos con el dedo yo lo que voy haciendo es aplastando y metemos por aquí siguiente hendidura vale bueno seguimos y cuando lleguemos a la parte del corazón vuelvo bueno ya hemos llegado a la parte de aquí y entonces hemos hecho esta hendidura y ahora hay que hacer esta entonces aquí como ya no hay dobladillo pues simplemente pinchamos aquí vale y hacemos esta cosa como esta puntada larga vale y ahora pues igual hacemos la otra pinchamos por aquí y hacemos esta puntada larga y seguimos ahora ya con el dobladillo veis estoy haciendo este tutorial porque pronto me vais a ver hacer un tutorial muy chulo y voy a usar uno de los los yoyos de corazón o los chiquititos redondos bueno seguimos haciendo puntadas la verdad que que no se tarda nada es relajante coser de vez en cuando así a mano te haces unos cuantos adornitos y en el tutorial yo lo voy a usar como especie como de botón vale ahora llegamos aquí al final y se vuelve a pasar por la puntada inicial vale se pasa otra vez vale aquí en el caso de que hubierais usado hilo sencillo tiraríais y quitaríais la aguja yo como he usado hilo doble de momento la dejo aquí colgando y ahora lo que hacemos es ya está cosido pues por esta parte de aquí presionamos sale esta parte y tenemos aquí la otra con cuidado vale la sacamos también y ahora es tirar tirar del hilo vale y según vamos tirando esto tiene que ir quedando así como una orejita por aquí del corazón pues vamos acomodando vale ya tenemos una de las orejitas hechas seguimos tirando con cuidado de no partir el hilo vale y aquí quedaría la otra orejita y nos dice que este agujerito que queda en el centro que en vez de quedar en el centro que quede como un poquitín para arriba vale esto es ir acomodando esperar un momento bueno pues así nos iría quedando vale estiramos bien y es que ahí me parecen monísimos mirar el corazoncito que nos ha salido así vale ahora con algo de maderita aquí un lo que sea cualquier adornito quedaría divino y yo lo que hago ya para sujetarlo lo último bueno por eso es mejor no cortarlo vale es hacer una puntada justo por donde hemos terminado saco ahí aprieto bien hago otra con un nudo y ya estaría vale y ya la tendrías ya tendrías aquí el corazoncito los demás son prácticamente iguales bueno cambia un poco a lo mejor el de hacer esta flor o el de hacer esta que se va haciendo pétalo a pétalo a pétalo y se van uniendo pero bueno yo lo que quería enseñaros hoy pues que si no lo sabéis hacer a mano o nos gusta como quedan o bueno que queréis que no sea solo el redondo que queréis otras opciones pues que es una opción que viene muy bien pues para decorar ya os digo bolsos ropa camisetas una camiseta de niña con un par con dos o tres yo-yos así al la parte donde se pondría un bolsillo queda muy bonita y bueno pues eso eso es lo que quería enseñaros hoy espero que os haya gustado el vídeo si tenéis alguna duda o algo o se me ha escapado comentaros pues me lo dejáis en la cajita de información y estaré encantada de contestaros vale un besito Hakuna Matata Vivi Deja Vivir Adiós